Vamos, levántate y demuestra que tú puedes Eres invencible e indestructible, tú eres Como el gigante que se encuentra dormido A punto de despertar y dejar su huella al piso ¿Quién dijo que no puede realizar tus sueños? ¿Quién apagó la máquina que fabrica deseos? Dime quién fue el culpable y que bajo tu autoestima Aunque seas un pequeño clavo, indispensable en la tarima Eres tan fuerte como no tienes idea Y eres tan importante aunque el vecino no lo crea Demuéstrate a ti mismo que te tienes gran respeto Porque si no crees en ti como quieres que crean ellos Tú eres esa brújula de tu propio destino Arrástrate o camina pero sigue en tu camino Sé que puedes volar y llegar hasta la cima El que te diga lo contrario, deséchalo de tu vida Esos no son amigos, son los monstruos que lastiman Y este mundo está lleno de toda esa porquería En esta jungla de concreto tú ya no serás la presa Serás el cazador, te toca atacar con destreza Tú te rindas, sé que puedes y cuentas con las agallas Para poder superarte aun después de tantas fallas Este mundo es un ring donde tú eres el sparring Donde la vida golpea y no puedes contestarle Pero recuerda bien lo que no mata te hace fuerte Debes saber seguir tus sueños aunque te digan demente Que importa el que dirán no les pongas importancia Tú sigue con paso firme que el de arriba te acompaña Haz la diferencia y a todos pon el ejemplo Sé la inspiración para resucitar sueños Tú tienes la llave que abre demasiadas puertas Sé muy inteligente y no habrá las incorrectas Anda ve y sigue mis pasos y ya no tropieces más Aunque el terreno sea duro pues apréndelo a labrar ¿Quién te dijo que en la vida las cosas serían fáciles? Así nunca sentirías lo grande que es levantarse ¿Quién es el potencial pa' dejar de ser don nadie? Solo trabaja muy duro y hay que ser perseverante Te ves pensando en la estrategia pa' tu mejor estocada Yo te estaré observando cuando la tengas ganada Verás que ese sacrificio va a tener su recompensa Y los que antes te acechaban se convertirán en presa Pero tú mantente humilde no caigas en ese juego Tu corazón es noble no lo llenes de veneno Adelante con tus metas sé que tú puedes cumplirlas Con la mirada hacia el frente y con la mente decidida Nunca olvido esas palabras siempre las recordaré Fue el consejo de mi padre antes de fallecer Antes de fallecer Fue el consejo de mi padre antes de fallecer